¿Qué es el índice de perfección de la corrupción de España? Es cierto que lo que se refiere al índice de perfección de la corrupción en el caso de España, si lo comparamos la parte teórica, no solo teórica, sino también práctica, hemos bajado 10 puntos. Pero suponemos que a partir del 2014, que ya se tiene que aplicar todo lo que es las medidas de acceso a la información pública, las cosas cambian. Esta nueva ley recoge dos bloques de medidas. La primera de los bloques se dedica fundamentalmente al código de buen gobierno. Eso ya existía en mi país, en el caso de España, a través de distintas medidas que lo que pretendía era fundamentalmente evitar o erradicar los comportamientos poco éticos de los miembros del gobierno. Eso no es novedoso, ya existía a través de distintas normas y, sin embargo, es el segundo bloque el que es novedoso que se ocupa del acceso a la información pública. El proceso de aprobación de la ley ha sido, como he dicho anteriormente, francamente largo y muy polémico, sobre todo en lo que se refiere a qué instituciones entraban dentro del ámbito subjetivo y es verdad que se tocaban instituciones como sindicatos que son muy recelosos de hacer pública su información. También el caso incluso de la Casa Real. La Casa Real va a entrar dentro del ámbito subjetivo de la ley y es la primera monarquía europea que va a estar sujeta a este tipo de leyes. También fue polémico en relación con la Iglesia, en relación con qué información se va a prestar, pero sobre todo a nivel de instituciones. Sí que hubo mucha polémica. Se hizo de manera muy estructurada. Se aprobó una página web en la que todo ciudadano, como interesado en el trámite de información pública, podía aportar. Entonces, todos los ciudadanos que quisieran se metían en esa página web, además de estar informados de la tramitación de la ley, se les permitía que vía telemática presentara sus aportaciones y así se hizo. Muchas de esas aportaciones incluso se han admitido, otras no se han admitido, pero muchas sí. ¡Suscríbete al canal!